Ya se encontraron los cuerpos, no, es ir al fondo en este caso. Y cuesta mucho trabajo también que se entienda, porque es un asunto muy polémico. Y separar lo que es la responsabilidad estatal de la responsabilidad federal. Entonces, me hace muy ruin que se dé un hecho como este lamentable, que sí duele, no sólo por los sacerdotes que están trabajando por los pobres y es una iglesia progresista, sino duele cualquier asesinato, pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí. Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades, que esto no es un asunto del Foro Común, que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local, y no mencionan eso, ¿y cuánto tiempo gobernando?